Ahora que tenemos esta versión de Él y Él, que es una versión diferente, con dos canciones nuevas y que cuenta el amor entre dos hombres, mi interés también, además del elenco, es que la gente heterosexual, que la gente que no pertenece a la comunidad LGBT, venga y vea la obra, venga y vea cómo el amor entre iguales no es tan diferente como crees. Siete veces a Dios versión Él y Él no es una obra hecha para la comunidad LGBT. Obviamente, tenemos la fortuna de que el público LGBT nos ha apoyado muchísimo, pero queremos que la gente, sobre todo esa gente que tiene muchos prejuicios en su cabeza y que aún piensa, que venga y vea, porque estoy seguro que una historia de esta categoría es necesaria, contar las historias de amor LGBT desde otro lugar. Y traigan a su tía homofóbica a que vea siete veces a Dios. Él y Él, traigan las escondidas. ¿Cómo es precisamente a la sociedad en ese sentido en cuanto a la homofobia? Cada vez hay más apertura, ¿no? Cada vez hay más apertura porque vamos muy lentos. Creo que vamos muy lentos. Desafortunadamente, México es un país con altos niveles de violencia a la comunidad LGBT, especialmente a la comunidad trans. Si no me equivoco, somos el segundo país con más transfeminicidios en el mundo, lo cual es gravísimo. Entonces, creo que hay gente como yo que vivimos dentro de una burbuja de privilegio que a veces nos cuesta trabajo ver más allá y hay gente que sufre violencias. El otro día sacaban una estadística importante que decía que solamente alrededor del 35% de las familias en México acepta tener un hijo de la comunidad LGBT y uno de cada tres jóvenes LGBT ha pensado seriamente en quitarse la vida, no por su orientación sexual, sino por el rechazo de familiares y el rechazo en el trabajo. ¿Y el argumento se dice rechazo o se dice discriminación a la nación? No discriminación, pero sí rechazo, por supuesto. O sea, vivimos en una sociedad que es de naturaleza homofóbica. Esa es la realidad, pero estamos cambiando poco a poco y espero que siete veces de Dios el y él ponga ese granito de arena para generar ese cambio. Estamos listos, solamente hay que abrirnos a esas historias, hay que abrirnos a esas historias y mi sueño es que algún día las historias de amor, no importa si son historias entre dos hombres, entre dos mujeres, si son de poliamor, no importa que nos atraigan a todos y que nos interesen a todos. ¿Y Alan le han dicho adiós o ha dicho adiós? Muchas veces, si no, no hubiera escrito esta obra mano, muchas veces, no hombre, sí, sí, el mal de ti, mira.